En un día soleado, usted puede ayudar a un niño a aprender sobre la posición del sol en el cielo. Cuando haga esto, por favor asegúrese de advertirle al niño que nunca mire directamente al sol, porque eso puede dañar sus ojos. Varias veces durante el día, usted puede preguntarle al niño, ¿dónde está el sol? Y él puede localizarlo. Por ejemplo, puede preguntarle temprano en la mañana, alrededor del mediodía y antes del atardecer. Luego, usted puede hablar sobre cómo todos los días vemos salir el sol por la mañana, moverse por el cielo durante el día y bajar por la noche. Esto ayuda al niño a comenzar a comprender los movimientos del sol y la tierra. Gracias. 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 Gracias.